Euro Pesadilla ciertamente es la tercera parte de una temporada en la que he estado haciendo libros divulgativos y lúdicos sobre la actualidad de esta gran transición, prefiero llamarle transición que crisis, que estamos viviendo porque están cambiando muchas cosas, todas a la vez, a una velocidad pasmosa y prácticamente nos ha cogido de imprevisto a todos. Ciertamente la situación de los jóvenes está siendo muy complicada, ya no solo a nivel español sino incluso a nivel europeo. En el caso español yo creo que hemos sido, no sé si incluirme, yo ahora tengo 30 años, pero más o menos de los de 15 a 30, una generación que se puede decir que lo hemos tenido todo, hasta los 20 y pocos, y luego nos han quedado las migajas. Nos han educado en un contexto y en un entorno y en unas reglas de juego que han desaparecido y es normal que ahora mismo estemos totalmente desorientados. Ahora hay muchos que están viendo como con un título universitario, incluso dos, están trabajando en un supermercado, o poniendo copas y evidentemente eso les hace replantearse qué han estado haciendo y si alguien les ha engañado. Emigrar por ambición está muy bien para poder progresar, pero emigrar por necesidad es muy duro. Es muy duro porque uno no solo va a ir a menos, porque evidentemente en otro país tendrá menos recursos, menos capacidad de adaptarse y una red de amigos y familiares prácticamente inexistente cuando llegue, sino que además le va a costar mucho más levantar cabeza. Y aún así muchos lo están haciendo porque la situación aquí realmente pinta negra. Lo que recomiendo en todo caso es que se olviden de las reglas que hemos estado aprendiendo, que nos han inculcado, se olviden de ellas y empiecen a hacer una nueva lectura del mundo que nos rodea en base al empirismo, en base al prueba-error, a mí me funciona esto, voy a tirar por aquí. A mí no me funciona, olvidemos este camino. En todo caso, yo creo que una opción que nos va a quedar a nuestra generación, a los de 30 y menores de 30, va a ser el autoempleo. Yo soy un gran defensor del autoempleo porque en este mundo de cambio y de volatilidad, al final el que se adapta mejor es el que lleva menos carga y el que es autónomo y el que es freelance es mucho más adaptable a los cambios. Tenemos que asumir que los contratos y los trabajos a 30, 15, 20 años en la misma empresa no van a volver. Entonces, cuanto antes yo creo que asumamos esta nueva época de volatilidad, mejor.